¿Quieres romper ese miedito que te da al bailar bachata? Hacer esos pasitos básicos, mover la cadera, los hombros, sentirte bien bailando bachata. ¿O quieres lucir mejor, captar más mirada? Tenemos un curso que es bachata desde cero. Así que los invitamos nuevamente. Si quieren más información pueden ingresar al siguiente link y podrán contactarnos y acceder a este super curso de bachata. ¡Nos vemos!